Punto de parada en el código. Muy interesante es la ventana de inmediato, donde puedo escribir cualquier expresión y ver su valor. Esto me ayuda a conocer cualquier símbolo o expresión accesible en este contexto. Voy a ver qué tipo de objeto he cogido, por ejemplo. Escribo obj subrayado crypt.type y pulso retorno. Me dice que es una piedra pequeña, small stone. O el nombre de mi agente, myself.name y al pulsar retorno sale xxxx0 en mi caso. O los objetos que tengo a la vista, sensible objects. Tendría que especificar un poco más porque es una lista. Por ejemplo, sensible objects, corchete, cero, corchete y me da los detalles del primer objeto de la lista. Del tipo y ese se reoye. Un problema es que los distintos agentes comparten este código y se parará en cada uno de ellos. Si pulso arriba el botón continuar parece que no pasa nada, pero en realidad se ha detenido en el onGripSaccess del otro agente. Lo puedo comprobar escribiendo en inmediato myself.name y veo que es el otro agente, xxxx1. O mirando en la ventana de inspección el dorsal que es 1. Vamos a ir paso a paso para entrar dentro de la llamada a AllendStateMachine pulsando el botón de paso a paso por instrucciones o la tecla F11. Entramos en esta función y la pila de llamadas la vemos ahora arriba. Ha sido llamada por la de abajo onGripSaccess. Seguimos avanzando con el botón o F11 y como CurrentState es GoingToGripSmallStone vamos al case que llama a su función de estado. Si damos paso a paso por procedimientos o tecla F10 se ejecuta la función completa y vamos al break del case. Podemos ver el valor de CurrentState que ha cambiado a GoingToGoalWithSmallStone. Según sea tu problema encontrarlo puede ser más o menos difícil. Es importante notar que no puedo volver a la ventana del editor de Unity que está parado. Vamos a ver cómo parar el código en un agente concreto. Supongamos que sé cuál es el que da el error. Para ello vamos a introducir una condición en el punto de parada. Por ahora le damos a continuar y vemos que vuelve al editor de Unity y el juego avanza hasta que se para en el mismo punto. Otro onGripSaccess de la siguiente piedra cogida por el agente cero. Se acerca ya hacia la piedra y justo al cogerla salta. Pulsamos el botón Stop que además desvincula a Unity del depurador. Pulsamos botón derecho del ratón sobre el punto de parada y sale un menú con opciones interesantes para deshabilitarlo, quitarlo, etc. Vamos a condiciones. Tenemos muchas posibilidades como parar según una expresión, número de llamadas. Dejamos la expresión condicional en que se cumpla que su valor es true, no la otra opción. Vamos a hacer que se pare solo con el agente que tiene el dorsal 1. Esto podemos hacerlo con myself.index igual igual a 1 o por ejemplo también con oi agent number myself igual a 1. Paramos el juego en Unity. En Visual Studio volvemos a pulsar el botón Asociar a Unity. Volvemos otra vez a Unity y lanzamos el juego pulsando Retorno para que empiece. Salta la parada en el depurador y sabemos que se ha parado en el agente 1 porque puedo verlo en la ventana de inspección donde está constantemente visualizado el índice dorsal de un agente. Es laborioso y no puedo ver bien lo que pasa en el juego, pero puede servir para buscar algo muy concreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!